El helicóptero Augusta Westlanda W109S Grand, matrícula XABON, que se desplomó esta tarde en Puebla es, al parecer, propiedad de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, S.A.S.A., que presta el servicio de taxis aéreos en el Aeropuerto Internacional de Puebla Hermano Serdán. De acuerdo con las primeras versiones, en los restos de la aeronave se puede leer la leyenda, S.A.S.A. Pótica en el helicóptero que se derrumbó entre los municipios de Coronango y Huejochingo viajaban la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo el senador y exgobernador de ese estado, Rafael Moreno Valle. La empresa S.A.S.A. opera en el hangar D5 de la terminal aérea en el municipio de Huejochingo. El director de S.A.S.A., Rafael Torre, estuvo presente el 6 de diciembre en la entrega al entonces gobernador Antonio Gali del Certificado de Aprobación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional Aérea. La certificación fue entregada por el director de Servicios Logísticos de Apoyo al Ejecutivo, Roberto Cope, al todavía mandatario Tony Gali, días antes de la toma de posesión de Marta Erika Alonso. De origen italiano Augusta Westland es una empresa ítalo-británica con sede en Italia, dedicada al diseño y fabricación de helicópteros. Desde 2017 se incorporó a la división de helicópteros de la también italiana. En 2010, una aeronave del modelo AW109, también de Augusta Westland, con matrícula XALSA y propiedad del el empresario Moisés Ava, se desplomó en la zona de Coajimalpa, en la Ciudad de México, CDMX. Política Política